Música Queridos compatriotas, desde este paraíso, la Reserva Termal Natural San Vicente, regalo de la Divina Providencia a través de esta naturaleza para la humanidad, para el bienestar, para la tranquilidad, para el espíritu, el cuerpo y el alma. Contamos con esta riqueza, le hace falta agua en su acueducto, le están racionalizando el agua, no cuenta en su cultivo para remojar. Aquí le enseñamos cómo se recupera otra vez el medio ambiente, ante los caudales de las aguas que los han azotado, los han tratado de manera infame y hoy están cobrando, pasando la cuenta de cobro. Aquí en Termal de San Vicente, les invitamos al mundo entero para que vengan a observar esta riqueza en bosque primario y secundario. Aquí hacia arriba, como ustedes ven la imagen, eran potreros hace 21 años. Al lado de mi derecha, habían 125 hectáreas de potreros praderas con vacas de leche de selección. Hoy podemos mostrarle al mundo esta riqueza en sotobosque y bosque a plenitud, que tiene más de 30 metros de altura y nos provee hasta 4.000 iones negativos suspendidos en el aire por segundo y por centímetro, que son pura vida. Es lo que necesita la humanidad que agobiada y doliente hoy está afanada por el cambio climático y la contaminación. Como hoy vamos a seguir orientando a las colombianas y colombianos sobre colon irritable, los métodos son tan sencillos como que usted se inflama el estómago, se pone a reventarse, siente mucho dolor, porque el colon, la sintomatología, le está diciendo que su colon, que su mucosa del epitelio intestinal está muy reducida, está pobre, está muy frágil y por lo tanto cualquier alimento condimentado va a afectar, va a llegar hasta la pared del intestino y va a afectar, a irritar su intestino, su colon. Y vuelvo y repito, el colon, el organismo es sabio, él tiene los métodos para defenderse, hace todo lo habido y por haber para lograr el bienestar, el normal funcionamiento. ¿Qué hace? Como no tiene usted suficiente agua en su cuerpo, agua incontaminada, libre de tratamientos, que no lleve trazas de metales pesados, entonces el colon, el organismo busca en los rincones de su cuerpo y lleva agua a ubicarla donde la necesita, a satisfacer las necesidades de ese proceso digestivo que se produce en todo el aparato digestivo, en todos los intestinos, el colon, intestino delgado. Entonces, ¿qué sucede? Las células donde se saca esa agua para llevarla allá donde se requiere con urgencia, porque hay una emergencia, van a ser afectadas de manera grave. No es solamente la pared del intestino la que se afecta. Si usted le saca la alcancía, usted llevó un año o dos años haciendo una alcancía o una cuenta de ahorros guardando la platica, pero llega un momento en que no le echa más y empieza a sacarle, obviamente viene el deterioro de su presupuesto, hasta que se agota. Eso mismo pasa en el cuerpo. El cuerpo es totalmente sabio, es una creación perfecta. Nuestra creación es tan perfecta que cuando a usted le duele el dedo gordo del pie, el último cabello de su cabeza lo sabe. No crean en lo que les digo, pónganlo en práctica, a ver si ven resultados o no.